Estamos aquí en el puerto mi gente, admirando las islas, el malecón que se tiene este lugar, súper hermoso, sus hoteles, es un lugar espectacular. Aquí está el parqueo de los cruzers, si ustedes pueden ver, allá tenemos una hermosa isla donde pueden apreciar, espectacular, allá hay un parqueo de botes, también, wow, definitivamente es un view espectacular, miren esta plaza que hermosa estamos. Bueno mi gente, estamos otra vez aquí activos, dando un tour en el tren, de Florida, aquí en Key West. Ah, ya se vea, entraron un poquito más del pueblo. Hello my love, are you really good at my love? Ah, that's what it's all over La Vara. Es impresionable la estructura de este lugar, es impresionable. Miren que bonita iglesia que tenemos acá, la estructura, me encanta la estructura de los edificios. La protección de la ventana, es impresionable como las usan acá, aquí si de verdad las usan por los huracanes. Los pechos son de, son de metal, así los vientos de alta, la velocidad no los arranca. Y me impresiona de que tiene protección de ventanas cada casa, porque aquí pasa mucha tormenta. Este es el punto, 90 millas para Cuba, excelente, ahí está el punto. Estamos en Key West. Este, ustedes ven ese punto rojo? Ese punto representa que estamos a 90 millas de Cuba. Esta es la capital de la concha internacionalmente. Aquí donde tenemos, hay mucha concha, langostas, y uno de los detalles, un perturbador dato. Si usted golpea un gallo, le va a caer multa y lo pueden meter preso. Miren que libertad la que estos animales tienen. Por cierto, estoy viendo dos ahora, quiero ver si los alcanzan a ver. Si los pueden ver, allá los veo. Estos son los perros de acá, de la ciudad. Hemos tenido una experiencia muy linda acá con mi esposa. Verdad mi amor? ¿Qué tal te pareció Key West? ¿Te gusta este lugar acá? Sí, es hermoso. Key West, como mencionaste, es 90 miles de Cuba. Y ellos decían que podían viajar a Cuba desde aquí. Pero yo, personalmente, no lo haría. Es construido de muchas brindas en Key West. Y muchas diferentes islas en los Keys de Florida. Algunos de ellos son man-made. Pero la mayoría de ellos son naturales. Y en Key West, creo que es el tercero mayor barrio de coral aquí. Excelente dato. Hay mucho, mucho coral. Aquí se puede apreciar estructuras hechas con coral de piedra. Impresionante. Ustedes podrán ver building hechos de que han cortado el coral y los han convertido en piedras y ladrillos para construir. Y se mira espectacular. Aquí pueden sacar bloques y ladrillos. Interesante dato, ¿verdad? Ahí está la base naval. Se encuentra la base naval de Estados Unidos. Ahí están los satélites y antenas que ellos usan acá. Y definitivamente es impresionable todo lo que se mira acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!